¡Woo! Quiero que todos nos besemos, ¿cómo ven? ¿Va? ¿Ya se acabó? Ya va a acabar, ya va a acabar. Uy, si te ganó... Juana, Roberto... ¿Qué el credo? Es un fracasado amigo. Ah, yo estaba a la mitad de la partida buscando a los controles. Y yo ya me grabé, me grabé, me grabé. Al competitivo de esto para servirlo. Javier, Javier, espero que te haya listado mis malas, imbécil. Se está disparando mi compa. Yo pinche te cu de mierda, hijo de la ñonga, me cagan, güey. ¿Qué pedo de más? Calimón. ¿What? Hay snipers. Hay snipers, ¿cómo te la ves? Wow. Sorprendente. Hijo de tu pinche madre, ¿cómo son nacos? Todos los odio a la vez. Verga. Uy, a ver esto, a ver esto, a ver esto. A la verga. No pasa nada, güey. No pasa nada. Pobrecito. Oye, ¿podemos jugar esto más seguido? Está muy padre. Sí, sí me está gustando. Sí, está entretenido. Uy, qué verga hay hackers. ¿Por qué no cambias de arma? ¿Y tú por qué no cambias de sexo? Bueno. ¿Tienes algo en contra de la gente que no quiere cambiar de sexo? Sí. No mames, hay hackers en este juego que he cagado. Cállate, cállate, barca, deja de inventar. Te lo juro, hay un mato volando. ¿Por qué ya te partieron tu madre, güey? Pues también. Wissart, eres una puta mierda de jugador. Retírate, imbécil. Javier y el Sebas, cuando estaba mi hermano no hacían nada. No. Contratar el ded por la espalda nada más, güey. Nada, qué bueno. ¿Te vas a comer, verga? Mira que ese era el puto de aquí que estaba cuidando de verga. ¿Qué más madre? Yvi, ¿cómo te gusta la verga? ¿Algún problema con los que les gusta la verga? Sí, algún problema con los maricones. Güey, el Javier y el Sebas, güey. Qué pedo a la verga. Qué par de putos. ¡Bésense, puto! Estos malar, güey. ¡Me gané, a ver! No mames, sí me gané. ¿Cómo tienes dos skills? No mames. No mames. A ver, quiero ver las skins, güey. Yo quiero ver las skins. ¿Hay skins? Oh, no. Deja tú, hay cajas. ¿Hay cajas, güey? Sí, sí, sí. ¿Cuánto dinero tengo? Me los compró sabajito. Lo, lo, lo. Al nivel 50. Qué verga, güey. Ya me hice main de este juego. Oye, Juan, ¿sigues compartiendo pantalla? Qué pedo. Oh, les estoy compartiendo pantalla. Te estoy diciendo, imbécil. No mames, puto Charles. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¡No mames! ¿Cómo vas a empezar a partir ahí, cabrón? Ya me quedan tres. ¡Ah! No mames, puto Charles. ¿Qué pedo? ¿Por qué tiene una escopeta ese, güey? A chingar a su madre. Verga, güey. Pinche enajo ese vato, güey. ¡Ah! No mames, Javier. No coge. Güey, ya es tryhard en este juego. Lleva 15 minutos jugando. Qué verga. Javier, ¿podrías? ¡Ay, no! ¡Dedicarte a hacer algo! ¡Dejen de tu puta vida, por favor! ¡No mames, Javier! ¡Me hice spout kill! No, ya me mató puto Javier. ¡Carlos! ¡No mames, güey! Pinche Javier es un naco de primera, güey. La neta. Charles. Humor a Charles. Humor a Charles. Humor a Charles. Pero que sí, compañero. Estamos aquí viendo a Roberto Zen dándole contra Javier. Parece que Roberto... ¡Pinche naco! ¡Cállate! No sé cuántas ruedas le quedan, eh, Roberto. ¿Cómo lo ves tú, compañero Juan? Lo veo estresado, pero no tan estresado como el culo de Javier en este momento porque le urge un cogidón. Quedan cuatro contrincantes. Roberto escogido en una esquina. Charles en la... ¡Cállate! 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 De esquina a esquina jugando. Javier, si te vas todo a la derecha, la esquina opuesta está... ¡Cállate! ¿Lo tiene enfrente? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pipapu! ¡Pipapu! ¡No! ¡No lo veis nada de un hermano! ¡Y respirar lo deja impresionante! ¡Impresionante! ¿Tú cómo ves, Charles? Zingri. ¡Zingri! 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 Cabe recalcar que el ganador de esta partida se llevará una Xbox One. ¿Tiene cuatro, Javier? ¡No mames! Eh... Charles tiene una escopeta. Y una guitarra. ¡Y una guitarra! ¡Bes a madre! ¡Bes a madre! Charles también tiene una guitarra. Cabe recalcar. O sea, que es músico. Todos los pendejos que pagaron algo en este juego. Javier lo busca. Charles escapa. Recuerdo también, Charles, que tienes un minuto para matar lo mínimo una vez. Y poder mirar. Uh hu yohy. Jesús y Juan. Querida lol. No mames. Que no dejes que se meta ese, güey. ¡La net! Sí, esperando y ya están todos. Deja. ¿Marca? Sí. Él va a surtearlos para hacer eliminas. No me sale me mira Butch! Deja la banda outside el otro equipo y lo llevas en el otro lugar, a tu ladrillo. Ok. Ahí está, tenemos. ¡Ay! ¡Cómo mames! Me pusieron por cargas Tranquilo, ahorita vamos a ganar Si no ganamos, ¿Qué? Pues perdimos ¡Eres la puta bandera, mi equipo de puta mierda! ¡Vamonos a Riverde! ¡Vamonos a Riverde! ¡Vamonos a Riverde! ¡Vamonos a Riverde! ¡No, javi! ¡Vamos a la verga! ¿Cómo estás, Yael? ¡Uh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esa es mi virgen! ¡Eh! ¡Pero mete a la pendejo! Ah, es que tenemos que tener nuestra bandera para capturar otra ¡Ay, no! No, mami, estoy súper confundido en este momento Perdóname, yo estoy defiendo mi bandera Estoy orgullosamente en mi ticano ¡Cállese la verga! ¡Chinga tu puta madre! Juan, campea con Franco No Franco le caí ¡Joder! Que Branco le caí mal Ajá ¿Le caí mal Branco, Juan? Nuestra bandera, nuestra bandera, nuestra bandera ¡Nuestra bandera! ¡Está bien! ¿Vienen la verga? ¡Ay, Roberto, cómo te gusta cambiar! ¡Ay, puto Javier! ¡Ay, puto Javier, nada! O sea, es que para capturar tienes que tener la bandera en tu base Entonces ellos, antes de que nosotros capturemos, agarran la nuestra y empiezan a dar vueltas ¡Ay, uno tiene un RPG! ¡Campero, rata, güey! ¡Campero, campero! ¡Dice el cara verga! ¡Ay, qué pedo! ¡¿Un RPG?! ¡Así es, así es, Barca! ¡Un RPG! ¡Ay, no! ¡A huevo! ¡Ah, ya, ya no! A ver si me gustó Si lo volvería a jugar Está bueno, está bueno Si lo volvería a jugar borracho ¡A huevo! 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 Gracias.